Este viernes 10 de enero a las 8 de la noche les presentaremos Ruta a la Alcaldía y nuestro invitado será el candidato al Partido de Restauración Nacional, Edgar Mena. Durante casi una hora usted tendrá la oportunidad de conocer quién es y cuáles son sus propuestas rumbo a la Municipalidad de Pérez Celedón. Afirma que uno de los temas en los cuales trabajará será en actualizar el plan regulador. Lo grave no es solo eso, sino que estamos obstruyendo el desarrollo, me parece, en buena medida, porque hay empresas que de repente tienen intereses muy interesantes para nuestra región, pero ya el plan regulador cuando llegan y detectan el instrumento dicen no, es que no podemos porque aquí el plan regulador tiene estas limitaciones. Entonces yo pienso que es muy urgente poder lograr redireccionar presupuestos con el fin de poder en cuatro años dejar aprobado o muy avanzado realmente. El proceso de transferencia de la basura también está en su agenda. El tema de la basura y toda esta educación o los desechos sólidos que se producen o que producimos nosotros. Ser inteligentes es una medida que tiene que ver con llevar más educación hacia la población nuestra para que seamos muy inteligentes en el tratamiento de todo lo que se genera a diario, porque son toneladas de basura diarias y semanales que tenemos que nosotros ver qué hacemos. En cuanto a los parquímetros, ¿qué dice? Los regularía, ese es el tema. Yo lo mantengo porque creo que es necesario para el ordenamiento de la ciudad. O sea, porque si nosotros liberamos entonces todo sería un desorden en esta ciudad. Yo sí creo en ese sistema. Lo que sí creo también y es importante que lo quise ver al principio es que sí estableceríamos mecanismos de poder regular de manera que podamos favorecer el comercio. También considera importante otros temas. De manera que la parte de lo que es la infraestructura vial, que incluye todos los componentes también, me parece que va a ocupar un puesto importantísimo. Pero también quiero reconvertir un poco, girar instrucciones, poder reunirnos, convencer a las autoridades para que llevemos también cultura y deporte, no solo los programas que ya están diseñados, por ejemplo, lo que son los juegos distritales, que a mí me parece excelente ese modelo. Pero me parece también que hace falta un poquito más de que hasta los distritos, no solo en ese contacto, sino de manera permanente. A las 8 de la noche de este viernes, conozca todo lo que dijo aquí en TV Sur. Puede seguirnos también en tvsur.co.cr. Edgar Mena, del Partido de Restauración Nacional, este viernes en ruta a la Alcaldía 2020.